Hola amigos Detailers, ¿cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta aquí en este video y va a ser para explicar la manera correcta de hacer diluciones, ya sea de Purple Power o en este caso como lo voy a hacer con el All Purpose Cleaner de Chemical Guys, la manera de hacerlo es la misma así es que quédate conmigo y te voy a mostrar la manera correcta de hacerlo. Vamos al video Detailers Bueno pues ya estamos de regreso y ¿qué es lo que vamos a ocupar para poder hacer esto bien? obviamente vamos a necesitar un All Purpose Cleaner o Purple Power si es que tú lo tienes y una botella en la cual vamos a vaciar el agua y el producto que tenemos. Ahora antes de hacer esto te recomiendo que siempre leas las instrucciones pues ahí te va a especificar las diluciones de Para el All Clean Plus de Chemical Guys nos recomiendan para uso exterior diluirlo 10 a 1 esto significa 10 partes agua y 1 el All Clean Plus. Ahora si lo queremos usar para interiores tenemos que diluirlo 20 partes agua y 1 de este producto. Vamos a aplicar matemáticas básicas y que nos enseñaron en la secundaria o posiblemente también en la preparatoria y es la famosísima regla de 3. Aquí vamos a hacer la dilución para exteriores y la voy a hacer 10 a 1 Aquí van a aparecer los números. Entonces si queremos diluirlo 10 a 1 lo que vamos a hacer es sumar esas dos cantidades nos daría un total de 10 más 1, 11. Eso significa que en esta botella de 750 mililitros se distribuye en 11 unidades haciendo la regla de 3. Si 11 unidades equivale a 750 mililitros ¿1 unidad a cuántos mililitros es equivalente? Lo que vamos a hacer es simple multiplicar 1 por 750 y dividirlo entre 11 dándonos un resultado de 68 mililitros ya redondeado. Eso significa que cada unidad equivale a 68 mililitros Si tengo que poner 10 unidades de agua voy a multiplicar 10 por 68 dándome un total de 680 mililitros de agua y los otros 68 mililitros van a ser Purple Power o en este caso del All Clean Plus Así es que vamos a llenar esta botella con 680 mililitros de agua y los veo en un momento Bueno pues ya con ayuda de mi recipiente que está graduado le llené los 680 mililitros aproximadamente Ahora lo que voy a hacer es poner los 68 mililitros restantes de este producto y vaciarlos Espero que lo puedan ver ahí en la cámara Ahí se ve el 80 Entonces más o menos está como a 70 mililitros Por 2 mililitros no va a haber ningún problema Y ahora con mucho cuidado vamos a vaciarlo Ahora recordando nuestras clases de química básica en la secundaria o también en la preparatoria Siempre debemos de mezclar este producto al agua y no viceversa Porque si ponemos primero el Purple Power o All Clean Plus y después el agua Vamos a generar una reacción más violenta y va a salir toda la espuma Obvio no va a pasar nada grave Pero si vamos a hacer todo un batidillo aquí Recuerden siempre va primero el agua y después nuestro All Purpose Cleaner De esa manera nos vamos a asegurar que no haya espuma de más y no se desborde por toda la botella Ahora si no queda más que cerrar la botella Y ya está Ya tenemos nuestra botella con el All Purpose Cleaner ya diluido correctamente Ahora antes de terminar siempre es recomendable que le pongas la dilución que tiene esta botella Porque hay veces que como es del mismo color se confunde Y ya no sabemos cuál es cuál Así es que vamos a ponerle a este que es para exteriores 10 a 1 No sé si lo pueden ver 10 a 1 Y este pues bueno ya sé que es para interiores 20 a 1 De esta manera ya no los vamos a confundir Y vamos a saber para qué es cada uno Bueno les interés esta es la manera correcta en la que se hace una dilución Espero que te haya gustado el video Y recuerda que esa operación que hicimos La hicimos con la cantidad de 750 Porque es la capacidad que tiene esta botella Un ejemplo Esta botella es más pequeña es de 473 mililitros Entonces si yo quisiera hacer una dilución 20 a 1 en esta botella Tendría que hacer 20 más 1 son 21 unidades Entonces 21 unidades equivalen a 473 mililitros Una unidad a cuánto equivale 1 por 473 entre 21 Y haciendo la cuenta nos da un total de 22 mililitros Significa que va a llevar 22 mililitros de All Purpose Cleaner Y el resto sería de 451 mililitros de agua Y así es como diluiríamos en botellas con diferente capacidad Pues bueno Detailers eso fue todo por este video Espero que te haya gustado mucho Que haya sido informativo Y haya despejado la duda sobre cómo diluir correctamente 20 a 1 10 a 1 Así es que si necesitas hacer una dilución 5 a 1 Ya sabes cómo hacerlo Te recuerdo si te gustó este video Dale me gusta Déjame tu comentario ahí diciéndome lo que opinas Suscríbete si es que no lo has hecho Y también abajo te dejo los enlaces para mis redes sociales Y también le des un me gusta y me mandes comentarios Antes de terminar este video ya casi llegamos a los 4 mil suscriptores La verdad estoy muy contento Y tengo pensado hacer otra dinámica Hablando de eso Las personas que ganaron su taza y su Quick Detailer Lamentablemente no he podido enviárselos Porque hubo un problema con las personas que me iban a hacer las tazas Pero ya me las van a entregar No crean que se me ha olvidado Muy pronto les va a llegar Y les agradecería si me enviaran fotos o algún video De que les llegó efectivamente Adelantándoles la dinámica Sin decir mucho Va a ser sobre el detallado de su auto Así es que Pónganse a detallar su auto Y más adelante les voy a dar más información Espero que les haya gustado el video Detailers Los veo en el siguiente Nos vemos ¡Suscríbete al canal!